El Cristo que nosotros anunciamos es un Cristo vivo. No es una religión, no es una ideología, no es una mentalidad, no es una fantasía. Él es una persona real. Usted puede tener comunión con Él. Él es una persona real. Él es una persona verdadera. Él es una persona real que usted le puede conocer. Y en esta tarde, el Señor Jesucristo va a demostrar que Él está vivo. En esta tarde, los embrujados, en esta tarde, los hechizados van a ser libres. Por el poder de Jesucristo. En esta tarde, los endemoniados van a ser libres. Un Dios de esperanza. Un Dios de paz. Un Dios de una visión. Un Dios de pensamiento de fe. Pensamiento de victoria. Pensamiento de confianza. El diablo es un diablo de temor que está operando ahorita en las vidas a través de todo lo que está pasando con el temor. Y si usted se alinea, su temor es lo cautiva. Pero si usted se alinea a la fe, si usted se alinea a la confianza en Dios, usted camina libre. Rompo todo trabajo de hechizero. Todo altar. Todo entierro. O aquel que quiera ser libre, nada más debe respirar. Todo altar. Todo entierro. Todo altar. Y altares y entierros. Entierros en el cementerio. Entierros en el cementerio. Entierros en el cementerio. Entierros en el cementerio con tu foto. Con un muñeco a tu nombre. Con una imagen de la muerte. Entierros en el cementerio. Con un muñeco de nube. Con una foto tuya. Con una vela tuya. Y en el nombre de Jesucristo en el cementerio se queman. Entierros, entierros en el cementerio. Se queman en el nombre de Jesús. No deje de respirar. No deje de respirar. No deje de respirar. Entierros en el cementerio. Se queman en el nombre de Jesús. Comience a respirar. Comience a respirar. Comience a respirar. Comience a respirar, comience a respirar No dejes de respirar Altarles con la muerte, los quemo Altarles con la muerte a nombre de ellos Los quemo en el nombre de Jesús Los desactivo en el nombre de Jesús Tomo la espalda del Espíritu Santo Y comienzo a atacar a los espíritus inmundos Que tienen nuevos cuerpos En el nombre de Jesús los comienzo a atacar Los comienzo a torturar Reciban la suerte, reciban la suerte Ahora en el nombre de Jesús Reciban la suerte, ahora en el nombre de Jesús Reciban la suerte, ahora en el nombre de Jesús Reciban la suerte, ahora en el nombre de Jesús Reciban la suerte, ahora en el nombre de Jesús Altares de ruina, de tormento Los quemo en el nombre de Jesús Quemos la foto Quemos la foto Quemos el muñeco Quemos la vela Todo lo que está en el altar Sea monedas, sea monedas, sea billetes, sea tierra del cementerio, sean animales muertos, sean pocos, aceites, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo.